El siguiente video es una parodia, y en él, se está utilizando el uso legítimo de YouTube. Por su compresión, gracias y disfruten del video. Pero hay un dios que todo lo ve. Debería dar todo el doble con intereses como un amigo que se llama el gato para... ¿Y mi pollo? ¡Muchachos! ¡Calma, Sani! ¡Calma, piensa, piensa! ¡Ay, ese mejor le escondo! ¡No te vayas a ir! ¡Muchachos! Cinco minutos después. ¡Ahora sí, mis niños! ¡Voy a quitar esa moneda con la pala de la muerte! ¡No, aguarden! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Hijo, esta vez iba en serio! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Ay, pero no me dolió! Aquí se puede ver a Xbox caminando tranquilamente, simplemente un conchetumar. ¿Qué? ¿Pero cómo? La mea bolallita sí. ¡Pela o culiao, simplemente cago a Sony, jaja! ¡La goma de mascar sabe mejor añejada, ¿no, amigo? ¡Es el pelón! ¡Hola, Xbox! ¡Miren, es goma de mascar! ¡Goma! ¡Solo era una simple goma! ¡Oye, mi moneda! ¡Además de pelón eres ladrón! ¡Ja, ja! ¡Solo le dieron a Destiny! ¡Qué hueón! ¡Oye! ¡Dame mi dinero!